Gracias, así es. Y justamente estamos con el tocayo Juan de la Rosa, quien va, por supuesto, a hablarnos de la incidencia de esta vaguada en territorio dominicano. Juan, ¿cuál es la realidad hasta este momento? Claro que sí, gracias Juan. Amigos televidentes, tenemos la incidencia de esta vaguada, como indicas, que va a continuar durante los próximos días, en combinación con abundante humedad y también la incidencia de una onda tropical que estará acercándose. Es por eso que ya ahora durante la noche no va a haber precipitaciones significativas sobre el país. Sin embargo, el día de mañana, en la tarde principalmente, vuelve a incrementarse la nubosidad hacia el interior, en el Cibao y la zona fronteriza. En provincias como Santiago, La Vega, Monseñor Noel, también Puerto Plata, Espaillat, Monte Cristi, Valverde, Dajabón, entre otras provincias que están cercanas, van a ocurrir aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estos aguaceros pueden ser de moderados a fuertes en ocasiones. Y es por eso que el Indomet mantiene siete provincias bajo alerta meteorológica ante posibles inundaciones urbanas locales. Estas son Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Espaillat, Valverde y Puerto Plata. Hay una recomendación también para los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que navegan en la costa atlántica y es para que los realicen de forma cercana al perímetro costero y que no se aventuren mar adentro porque hay oleaje y viento anormal. Bueno, ahí estuvimos escuchando las informaciones a quienes viven en zonas vulnerables. Estar atentos y atentas a los colectivos. Retorno contigo.